Contoño Rosario Contoño Rosario Tu va a gozar A la gozadera Como el oso Pero pero sabroso 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 Y como el oso Pero pero sabroso Si quieres gozar, Antonio debe llamar Dile a tu papá, dile a tu mamá Con Antonio Rosario, tú vas a gozar Dile a tu papá, dile a tu mamá ¡Hola, hola, hola, hola! Si te gusta el can, ven vamos al can Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Gracias.